¿Sabías que existe una confusión generalizada entre lo que es una obediencia básica y una obediencia avanzada? Una gran mayoría de la gente piensa que una obediencia avanzada o el perro que tiene una obediencia avanzada es aquel que a diferencia del de obediencia básica no sabe 5 comandos o 5 órdenes sino que sabe 10, 15 o 20. En esto nos radica realmente la diferencia. La diferencia está en que el perro que yo tengo entrenado con 5, 6 o 7 comandos básicos sea capaz, el perro avanzado sea capaz de obedecerlos en diferentes circunstancias, en diferentes ambientes, frente a diferentes estímulos. Ahí realmente tenemos una obediencia avanzada. Podemos tener 20, 30 comandos, podemos tener un perro como digo yo que se pare en las orejas, pero si ese mismo perro que conoce todos esos comandos tiene dificultades para ejecutarlos en un ambiente distinto al que ha sido entrenado, pues sencillamente no tengo un perro de entrenamiento avanzado, no tengo un perro con obediencia avanzada. Entonces la obediencia avanzada realmente es lo que el perro es capaz de hacer en un contexto con pocas distracciones que sea capaz de hacerlo en un contexto con muchas distracciones y no solo en un solo contexto, en muchos contextos. Ahí radica la diferencia entre una obediencia básica y una avanzada. Nos vemos en nuestro próximo tema, en nuestro próximo tip. Chao.